¿Qué es el manejo de pacientes difíciles? Bueno, actualmente hay muchas charlas importantes, actualizadas en el manejo de pacientes difíciles que han podido ser manejados de una forma oportuna y con tecnología que nos ha servido para conocer lo que se está actualmente haciendo acá en Estados Unidos y en otras partes. Y además que es súper importante porque nos permite hacer una revisión en todas las áreas de la oftalmología, en cada uno de sus campos, nos permite ver cuáles han sido las actualizaciones, el manejo de los pacientes, ver cómo estamos cada día y asimismo el aporte de la ciencia y la tecnología y sobre todo del hospital número uno en Estados Unidos. O sea, es un privilegio realmente poder asistir al curso. Lo más interesante es la calidad humana, primero que todo, porque realmente todas las personas son muy atentas y brindan todas las oportunidades y las formas de que uno pueda sentirse cómodo y a la vez, lo más importante, el contenido científico. Es un contenido de actualidad, es importante en todas nuestras áreas de la oftalmología y muy completo, sobre todo. El manejo, sobre todo, de pacientes, el uso de tecnología, que es importante para que todos nosotros conozcamos y podamos de esta forma estar al día con los conocimientos que se están presentando. Gracias por ver el video.